No pasa nada Ya Teresa, este tango va para ti hermana El máximo, Teresa me dice tango y yo canto cha 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 Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que se hundiera en el diálogo tu amor y mis sueños No es cierto que no Te importó que grité de rodilla no me hagas sufrir de este modo Y calles que me olvide de todo cerrando los ojos a tanto dolor Os me has hecho mucho daño Te adoraba y me sentías Pero tanto, 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 todo, todo el que podías Me parece todavía que te puedo perdonar No serás como una herida para el resto de mi vida Pero de la cosa jamás Si fuera yo, ¿quién te hubiese mentido? ¿Quién te hubiera llenado de agravios? Con la pura verdad en los labios No es cierto que harías lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento No sos mi locura Ni quiero tu amor Ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, 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 tanto Todo, todo el que podías Me parece todavía Que me puedo perdonar O serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás O serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Para el resto de mi vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!